Saludos amigos Cristonautas, mi nombre es Armando García y les hablo desde la diócesis de Palm Beach en el sur de la Florida, Estados Unidos. Y les comparto una gran invitación y es que este próximo lunes 22 de abril a las 7 de la tarde hora Miami, estaremos en vivo a través de las redes sociales de Cristonautas y la Fundación Ramón Pané, mi hermano y amigo Jorge Colombiano, acompañándonos el padre Pablo Ruani con un tema fascinante, la juventud católica, el cristianismo y la política. Haremos un panel para compartir con todos la alegría del evangelio también en estas esferas de la sociedad. Acompáñennos este lunes 22 de abril a partir de las 7 de la tarde hora Miami en este especial Cristonautas Hashtag. Nos vemos.